Para todos mis amigos amantes de los bochos, vean nada más lo que me acabo de encontrar Y así como el agua se ve más cool Es un bochito short top Grines de aluminio, sifaros clásicos Estrimo cromado Short top Grines progresivos Sin defensas Ya se fue para allá Los fierros de Jalapa Está chido este bocho, vean Y me imagino que tienen motor cromado Algo Un Pancho Mendoza Un Pancho Mendoza Rasurado, eh Con rodilleras Falta esa Los ratoncitos Muy padre ¿Estoy yo? Vamos a abrir para que se vean chicos Ah, Simón ¿Qué modelo es? ¿No sabes? ¿67? No 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 Gracias No 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 No